Desgraciadamente, somos muchos y las cuentas se hacen por todos. Esto nos aseguran miles de pensionados que al día de hoy no han recibido ya sea el pago de su pensión o el pago de ese retroactivo que la Secretaría de Bienestar se comprometió en pagarle a usted, adulto mayor. Vea lo que le voy a decir. Antes que nada, si usted es un pensionado que se pregunta, ¿me pagarán o no los 3,100 pesos? ¿Es un adulto mayor que ya está cansado de estas suposiciones? Hoy, aquí en BitColosal en exclusiva, gracias a la Secretaría de Bienestar, ya le podemos responder esta pregunta. Por ello, hoy, viernes 12 de agosto del 2022, le invito cordialmente a que me brinde el mayor tiempo posible. ¿Por qué le pido esto? Número uno, para que se vaya mejor informado en cuestión de minutos. Número dos, para que comprenda realmente y se libre de toda duda si este monto, antes que nada, le corresponde o no. Porque ahora, nos dice la Secretaría de Bienestar, hay miles de pensionados que exigen el monto de 3,100, pero no les corresponde. ¿Cómo ve usted? Esto es nuevo. Esto nos dicen en la línea de bienestar. Ahora, tenemos miles de pensionados que nos exigen el pago de 3,100, pero ¿qué cree? No les corresponde. Por ello, me veo en la obligación de pedirle a todo adulto mayor que me responda las siguientes preguntas. Preguntas que son pieza clave para que hoy le diga yo a usted si le pagarán o no su pago retroactivo. La primera es, ¿sabe con exactitud la fecha o el mes en el cual queda usted registrada o registrado a la pensión? Lo repito, ¿sabe con exactitud la fecha o el mes en el cual quedó registrada o registrado a la pensión? Necesito que me vaya respondiendo esa pregunta. Luego, tenemos la segunda, la cual es, ¿conoce qué retroactivo realmente le corresponde? 3,100, 3,850, 7,700. ¿Por qué le digo esto? Necesito que hoy usted, al terminar de ver esta información, que es muy importante, se comunique a la línea del bienestar y solicite o le digan de qué manera puede hacerlo usted para que le den el dato de en qué mes con exactitud quedó usted registrado a la pensión de 65 y más. ¿Por qué? Y vea lo que le voy a decir. Si a usted le dicen que quedó registrado a partir del primero de enero del 2022, no le pagarán retroactivo de 3,100. Así de claro. Ahora, si le dicen a usted que quedó registrado entre noviembre, diciembre del año pasado 2021, tiene todo nuestro apoyo para exigir el retroactivo de 3,100. ¿Por qué le digo esto? Porque muchos pensionados me dicen, bit colosal, ya yo me cansé. No me dicen si lo voy a recibir o no lo voy a recibir. En un medio me dicen que no, en otro medio me dicen que sí. Hoy yo aquí a usted le estoy dando la respuesta final. Pero claro, necesitamos que usted ponga a prueba las preguntas que les muestro en pantalla, las preguntas que le acabo de mencionar. Ya que esto será la llave con la cual podremos saber si usted tiene el derecho de exigir, ya sea el monto de 3,100, el monto de 3,850 o el monto de 7,700. Por ello le pido el día de hoy a usted pensionado y a cualquier persona que hoy esté mirando y escuchando a este humilde servidor, que haga los siguientes tres pasos. Número uno, que reviente ese botón de manito arriba. ¿Para qué le pido esto? Para que esta información que estamos dando a conocer llegue a oídos de la Secretaría de Bienestar, de algún delegado de los programas sociales, de algún servidor de la nación que guste contactarse con este humilde servidor y apoyarnos a que usted se libre de toda duda. Apoyarnos a afirmar lo que le estoy diciendo. Por ello le pido, me apoye con su pulgar arriba. Eso como primero. Segundo, necesito que vaya aquí, a la parte de abajo de los comentarios y me coloque ¿De qué estado es? ¿Qué programa recibe? Y si ya usted conoce la respuesta de estas dos preguntas que le estoy haciendo. Y punto número tres, que al concluir esta información, la comparta. Ahora, muy bien, me dirá usted, bueno, Bit Colosal, entonces, al saber esas dos preguntas, al saber esas dos respuestas, ¿ya tendré mi pago asegurado para septiembre? Tengo que dejarle claro lo siguiente. Para septiembre, según lo que nos dieron a conocer en la línea de bienestar vía telefónica, ya ahora, escuche muy bien, solamente se está considerando por ahora pagar un solo retroactivo. Así es, está escuchando muy bien y usted dirá, bueno, Bit, ¿cuál retroactivo? Permítame que con gusto le informo. Antes que nada, tenga presente, los retroactivos con los cuales se comprometió la Secretaría de Bienestar a pagar fueron los siguientes. Escuche muy bien, 3100 de noviembre, diciembre, que le corresponde a todo adulto mayor que haya quedado registrado entre noviembre y diciembre del año pasado. Tenemos el de mayo-junio, que es el retroactivo más reciente, que le corresponde a todo pensionado que se incorporó en el pasado mes de abril. Y por último, tenemos el monto de 7700, que le corresponde a todo adulto mayor al cual le deben el pasado adelanto por vez de electoral y me refiero a los bimestres marzo-abril-mayo-junio. Ya sabe usted en este preciso momento que estos montos son con los cuales la Secretaría de Bienestar se comprometió a pagar. O dígame usted si estoy poniendo un monto falso o si le estoy inventando algo. Dígame usted si estos montos no son los cuales según le iban a pagar a cada adulto mayor. Claro, siempre y cuando les corresponda. Pues ahora le tengo que informar que nos dice la Secretaría de Bienestar que de esos tres montos solamente uno se estará pagando en el próximo mes de septiembre. Eso se tiene contemplado hasta el momento. ¿Sabe cuál es? ¿Sabe a qué pensionados va dirigido el monto que se pagará o este retroactivo que se pagará para septiembre? Así es. Va dirigido para aquellos que quedaron incorporados en el pasado mes de abril. ¿Por qué? Porque a estos pensionados se les está entregando el retroactivo de mayo-junio y le refresco la memoria. A estos adultos mayores que se incorporaron en abril aquí les compartimos que nos comunicamos a la línea de bienestar exigiendo el retroactivo de mayo-junio porque varios nos decían Bit Colosal yo quedé incorporado en abril y solamente me están depositando julio-agosto no que son siete mil setecientos. Aquí nos comunicamos a la línea del bienestar y nos dijeron ¿sabe qué? No se preocupe dígale a los adultos mayores que a partir del quince de julio se inician a entregar estos retroactivos. Le estuvimos dando un seguimiento o estuvimos en contacto con los pensionados y ellos nos decían Bit Colosal ya es diecisiete ya es dieciocho ya es diecinueve ya es veinte y nada de mi retroactivo de mayo-junio nos volvemos a comunicar con la línea de bienestar para saber qué está pasando con este retroactivo y ahora nos dicen que para que estos pensionados lo pudieran ver reflejado se tendrían que esperar hasta la primera semana de este mes de agosto si se da cuenta fueron recorriendo el retroactivo no lo pagaron primero como afirmaron en el mes de julio ¿por qué digo en el mes de julio? porque según habían dicho que se iban a entregar a pagar conforme al bimestre julio-agosto por ejemplo usted es un pensionado que se incorporó en abril al ver Bit Colosal que aquí le informamos que ya depositaron iba a correr a su ad del banco si la tiene en su teléfono iba a checar su saldo iba a consultar su saldo iba a ver su saldo y ahí va y ahí tendría que ver usted monto de siete mil setecientos ¿por qué? gracias a que le iban a estar depositando escuche muy bien el bimestre julio-agosto y el retroactivo mayo-junio lo cual no fue así por ello la Secretaría de Bienestar nos dice ¿sabe qué? pues el retroactivo que aquí tenemos aquí mire planteado el cual aquí tenemos en esta agenda programado es el de mayo-junio no tenemos el de noviembre-diciembre no tenemos el de marzo-abril-mayo-junio esos dos finestres que se quedaron a deudar no están aquí por ello entonces al día de hoy podemos decir que los retroactivos a no pagar son los tres mil cien de noviembre-diciembre y los siete mil setecientos de la pasada veda electoral muchos me decían oye mit colosal pero si ayer vimos un video del presidente donde él nos afirma que todo monto se está entregando que todo retroactivo está llegando yo me di a la tarea de indagar ese video y lo que el presidente nos informa ahí sí es cierto se está buscando apoyar la economía de México se está buscando que los adultos mayores tengan una pensión ya como un derecho constitucional se está buscando que esto sea de manera universal que todo el país los pensionados reciban mediante su tarjeta la tarjeta que reciben su tarjeta su pago por ello se están abriendo varias sucursales bienestar si todo está bien pero aquí el gran detalle es y me apego con todo respeto más a lo que están viviendo los adultos mayores porque miles de pensionados me dicen mit colosal de qué me sirve recibir mi tarjeta si no me van a depositar el monto completo o es más si no me van a depositar ni un solo bimestre porque crea o no crea o no tengo aquí en BitColosal pensionados que llevan con su tarjeta un año y no han recibido ni un solo pago o recibieron uno dos o tres y de ahí nada ¿por qué yo digo esto? porque es que aquí están señores aquí están los pensionados aquí en BitColosal yo por ello le digo a usted yo no me saco nada de la manga yo no me invento nada díganme usted si estos ejemplos que le estoy poniendo en pantalla no cuadran o no encajan con la situación de hoy porque muchos dicen oye es que el pago de los 3100 ya no hay que exigirlo bueno no hay que exigirlo para aquellos que no les corresponde pero aquí yo en BitColosal tengo pensionados que si les corresponde y como no se los voy a exigir si por ello ellos están aquí en BitColosal para que este humilde servidor lo exija y ellos me apoyan con su pulgar arriba y compartiendo la información ¿para qué? para que sea escuchado y esto ya no se repita eso es todo mis queridos amigos no hay más por ello lo que yo puedo decirle a ustedes que aquí en BitColosal nos basamos más en los hechos y no en las palabras si aplaudimos todo lo que se está haciendo pero señores falta más por afinar los detalles porque mientras nos pasamos o se pasa el gobierno prometiendo que se van a aumentar más las pensiones que está muy bien que se van a hacer más bancos del bienestar está muy bien que se van a entregar más tarjetas está muy bien pero aquí el detalle es ¿cómo vamos a proceder a hacer todo eso? si todavía aquí atrás tenemos a pensionados que no han recibido su tarjeta pensionados que no saben si quedaron incorporados a la pensión pensionados que no han recibido su retroactivo por ello miles de pensionados me dicen BitColosal la Secretaría de Bienestar está haciendo esto de manera incompleta y yo sé que muchos no van a apoyar algunos medios no van a apoyar lo que estoy diciendo pero realmente a mí no me importa quedar muy bien con ningún medio ni con el gobierno yo respeto al presidente a la Secretaría de Bienestar pero es mi obligación poner mi grano de arena para la transformación y decir y exponer la verdad porque déjeme decirle de qué sirve que yo aquí a usted le estoy informando ya van a entregar pagos ya van a entregar esto ya van a dar lo otro y usted se mata escribiendo aquí Bit yo no he recibido mi pensión Bit esto Bit el otro y yo aquí no lo doy a conocer por eso hoy yo lo doy a conocer para que la Secretaría de Bienestar no se nos haga pato que no nos diga que es que no van a pagar los 3100 porque los pensionados quedaron incorporados a partir de enero del 2022 como algunos medios dicen y si es cierto pero le recuerdo Secretaría de Bienestar medios de comunicación que diariamente nos señalan lo estamos exigiendo para aquellos que si les corresponde para aquellos que si quedaron registrados en noviembre diciembre del 2021 esa es la absoluta verdad por ello le invito a usted el día de hoy que me diga que piensa acerca de todo esto le van a entregar o no ese monto retroactivo ve usted bien que solamente tengan programado para septiembre el retroactivo de mayo junio y usted pensionado donde queda compártame ese dato exprésese aquí en BitColosal no vamos a bloquear a nadie nos deje buenos o malos comentarios porque aquí hay igualdad señores y no estamos aquí solamente para que digan ah es que BitColosal no no yo le he dicho a usted usted es libre de ver cualquier medio de información solamente le invito a que esté muy atento a que le informen con ejemplos y ejemplos que encajen con la situación yo por ello aquí le estoy marcando muy bien en pantalla cuáles son los montos que se comprometió la Secretaría de Bienestar cuál es el monto que solamente tienen programado hasta ahora para pagar en septiembre y cuáles son los otros dos montos que de plano pues al parecer ya no se van a pagar déjeme su punto de vista acerca de este tema porque aquí lo que realmente nos importa es conocer qué piensa usted pensionado porque usted es el derechohabiente el beneficiario de esta pensión y de no entregarse esos montos el único perjudicado aquí es usted adulto mayor compártame su punto de vista bien yo me despido esperando que la información haya sido de utilidad de verdad espero no haberlo aburrido y sobre todo que cuente yo con su pulgar arriba con que me deje su comentario y sobre todo que comparta la información nos vemos en un próximo video espero poder tener la dicha de poder contar con su asistencia que tenga un bonito día una excelente tarde y una maravillosa noche nos vemos en un próximo video tenemos una cita chaito chau chau chau